Como presidente del bloque, hoy nos reunimos con todos los integrantes porque la verdad que se dio una situación no deseada hacia el final de la sesión donde se hicieron manifiestos por parte del concejal Martín Ledema hacia la concejal Graciela Lizalde mencionándola y haciendo alusión al cinismo, haciendo alusión a la caradudez y nosotros consideramos que en cualquier marco de discusión y en la defensa de las ideas que cada uno tiene, tanto como concejales como por bloque son palabras que son innecesarias, se pueden dar las argumentaciones desde otro lugar respetar las ideas de los concejales pero no dar un paso que después es difícil volver para atrás porque lo que no queremos es que se incrementen en las sensiones este tema de las ofensas por eso también hacemos una reflexión al presidente del Consejo Deliberante quizás me faltó cintura política, lo digo como presidente del bloque como persona que está haciendo sus primeras experiencias en el Consejo me tendría que haber levantado de la banca y charlar con la última voz que teníamos que era la concejal Claudia Chaparro y hacer una intervención en el mismo Consejo fue tarde, esa es una autocrítica que me hago todos sabemos que tenemos nuestro momento de hablar y en el momento oportuno que habló Graciela dio sus argumentaciones y posteriormente ocurrió esto que está en voz populi porque es público y cualquiera que lo pueda ver en internet lo va a encontrar eso me parece que nos suma y que nosotros como representantes del pueblo y adentro del Consejo Deliberante obviamente tenemos que mostrar otro tipo de actitudes que no es lo común de Martín porque hace años que yo lo sigo al Consejo y no ha tenido estas expresiones por eso nos llamó la atención y nos cayó como un balde de agua fría por eso y se hincapié que veníamos en una sesión que sabemos que es un tema sensible para la comunidad donde cada uno venimos exponiendo él puede descreer de la palabra de la concejal puede descreer de mi palabra está dentro de lo normal, de una discusión política pero las agresiones verbales no indistintamente si sea un varón, si sea una mujer yo eso no lo voy a permitir como presidente del bloque en el sentido de que ante todo el respeto entre pares yo he trabajado siendo desde mi función de docente muchas acciones, hemos trabajado junto con Martín y realmente me sorprendió yo creo que en esto de la diversidad y las cuestiones de género me sentí afectada porque realmente no lo esperaba que se dirigiera con estas palabras que tuvo hacia mí incluso con gestos señalándome vuelvo a repetir, no lo esperaba y me gusta trabajar en el marco del respeto, de la tolerancia porque creo que todos tenemos el derecho de poder expresar nuestras ideas creo que en esa libertad de expresión que la voy a defender a rajatablas igual que a la democracia creo que estas actitudes no nos llevan a buen puerto insisto, yo quiero trabajar en el marco del respeto, de la tolerancia y podemos disentir muchas cosas por supuesto y creo que cada uno tiene el derecho de opinar pero que ataquen a mi persona ya esto pasa a otro plano y creo que no se debe repetir en una situación similar ni de un bloque ni del otro con los que conformamos el Consejo Deliberante si yo voy a participar en el Consejo Deliberante y oponerme o dar mi opinión respecto a cualquier proyecto que el bloque oficialista presente no va a ser en el marco de criticar a la persona que lo escribió porque creo que lo escribe con toda su buena intención y bueno, creo que eso es lo que corresponde podemos volver a repetir disentir pero llegar a un consenso y el diálogo que no se dio en este momento en la nota ahí se dice que esperan una disculpa por parte del presidente del bloque y bueno, si se puede retomar en algún momento palabras del presidente del honorable Consejo como para que estas cosas no se vuelvan a repetir en la nota ahí y y ¡Gracias!